Y bueno, con este pequeño video de acá, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a resolver lo que hicimos en la Ayubantía número 3, ¿no?, que fue presencial. Así que comencemos. ¿Qué es lo que hago ahora? En la Ayubantía hoy vamos a ver los pasos que se hacen para resolver cualquier ejercicio que tiene, ya sea impuesto o tiene subsidio. Bien, entonces continuemos. ¿Cuáles son los pasos? Si es que el enunciado me pide calcular el impuesto o me pide calcular el subsidio, yo debo seguir estos pasos de acá. Ahora, el paso uno, verificar el enunciado. ¿Cómo voy a verificar el enunciado? Lo voy a verificar viendo la conducta, ya sea del impuesto o la conducta del subsidio. ¿Y qué me dice la conducta del impuesto? Me dice, el precio va a subir, pero la cantidad va a llegar a bajar. ¿Qué me dice la conducta del subsidio? La conducta del subsidio me dice, el precio va a bajar, pero la cantidad va a subir. Ese es el paso uno. Debo verificar si el enunciado cumple o no cumple. Si no cumple el paso uno, yo no hago más. Le pongo ahí, no cumple el paso uno porque no cumple tanto. Le escribo así y se acaba el problema. ¿Cuál es el paso dos? El paso dos es calcular la variable. Debo calcular cuál es la variable. Es decir, el enunciado va a decirme, el precio sube. Si me dice que el precio sube, voy a calcular de cuánto es esa variable precio. Si me dice la cantidad baja, debo calcular esa variable cantidad. ¿Cuál es el paso tres? Reemplazar en la demanda. Lo que calculé la variable del paso dos, la voy a reemplazar en la ecuación de la demanda. Ese es el paso tres. Ahora, el paso cuatro, ¿cuál va a ser? Va a ser reemplazar todo en la oferta. Es decir, el paso dos, calcule la variable y el paso tres, encontré otra variable. Con esas dos variables voy a reemplazar. ¿En dónde? En la ecuación de la oferta. Por si acaso, el impuesto, el subsidio solamente afecta a la oferta, no afecta a la demanda. Así que, con estos cuatro pasos, vamos a empezar a resolver los problemas, ¿no? Y en la igualdad número uno, vimos lo que era el ejercicio llamado amacas. El inciso D, ¿qué me decían? Me decía lo siguiente. Si el precio sube un 10%, ¿cuál será su impuesto? Muy bien. La ecuación de la demanda y oferta y el punto de equilibrio, eso lo hemos conseguido en la igualdad uno. Con estos datos que sacamos, voy a continuar trabajando. ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado me dice, si el precio sube un 10%, el precio va a tener que subir un 10%. ¿Cuál será el impuesto, no? Entonces, el paso uno es verificar el enunciado. ¿Qué me dice el enunciado? Impuesto. ¿Cuál es la conducta del impuesto? Es que el precio suba y que la cantidad baje. Acá el precio sube y cantidad baja. El enunciado que me dice, me dice precio sube 10%. Por lo tanto, cumple el paso uno y recién puedo ir al paso número dos. En el paso dos, ¿qué va a ser? Debo calcular la variable. La pregunta, ¿cuál variable le voy a calcular? Si acá me dice precio, entonces debo calcular la variable precio. Esto es cantidad y este es precio. El precio es 5,47. Entonces, digo que el precio afectado por un impuesto es igual a 5,47 más el 10% de 5,47. De esa forma, encuentro acá lo que es el precio afectado por un impuesto. Ahí tengo el paso dos. Vayamos ahora al paso número tres. ¿Qué me decía el paso tres? Me decía reemplazar en la ecuación de la demanda. ¿Cuál es la ecuación de la demanda? La que la tengo acá. La ecuación de la demanda es esta. ¿Qué tengo acá? Acá tengo lo que es precio. Entonces, este precio, ¿dónde lo voy a reemplazar? Acá, en esta ecuación de la demanda que tengo, tengo precio. Pero no tengo cantidad. Esta variable X debo despejar. Así que despejemos. Este 3 sobre 1000 pasa acá con signo positivo. Y este precio pasa allá con signo negativo. Me queda la siguiente expresión. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y el 1000 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda esta expresión. Lo que hago acá es, en vez de colocar la Y que voy a colocar, voy a colocar 6,017. Eso reemplazo en esa parte. Lo aumento en la calculadora. Y yo tengo acá la cantidad afectada por el impuesto. Tengo acá dos variables, cantidad y precio. ¿Cuál es el paso cuatro? El paso cuatro era reemplazar todo. ¿En dónde? En la ecuación de la oferta. Así que lo que hago acá, paso cuatro. Y lo voy a reemplazar. Siempre que sea impuesto se va a sumar a la oferta. Siempre que sea subsidio se va a restar a la oferta. Nada más. Entonces ya tengo acá variable precio, variable cantidad. ¿Qué es lo que hago? Despejo. Este 1 sobre 200 que está con positivo pasa acá con negativo. Este 4 con positivo pasa allá con negativo. Me queda la siguiente. Ahora lo que hago acá es reemplazar. En vez de Y que voy a colocar, 6,017. En vez de X que voy a colocar, 111. Reemplazo y calculo en la calculadora. Y este es el valor del impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hacer estos cuatro pasos. Paso uno, verificar el enunciado. Paso dos, reemplazar. Calcular la variable. ¿Cuál variable? En función a lo que me pide el problema. Paso tres, reemplazar en la demanda. Paso cuatro, reemplazar en la oferta. Con eso puedo resolver cualquier tipo de problema. Veamos otro ejercicio propuesto. Me dice acá, si el precio baja un 15%, ¿cuál será el subsidio? ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado me dice que el precio baja 15%. Me dice, ¿cuál será el subsidio? ¿Cuál será el SB? Entonces, hago el paso uno. ¿Qué me decía el paso uno? Verificar el enunciado. ¿Cuál enunciado? ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado me dice que el precio baja 15%. ¿Cuál es la conducta del subsidio? El precio baja, la cantidad sube. Por lo tanto, cumple el paso uno. Ya está verificado. ¿Cuál es el paso número dos? El paso dos es calcular la variable. ¿Cuál variable? La variable que es acá precio. Precio. Como es precio, ocupo 5,47. Si fuera acá cantidad, ocuparía 294. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es sencillo. Voy a calcular el precio afectado por un subsidio. El precio es 5,47. Como el enunciado me dice que baja un 15% menos 0,15 por 5,47. De esa forma, encuentro lo que es acá el precio afectado por un subsidio, que es de 4,6495. Ahora hago el paso tres. ¿Cuál es el paso tres? El paso tres era reemplazar en la ecuación de la demanda. ¿Qué voy a reemplazar? El precio afectado por un subsidio. Acá tengo la ecuación de la demanda. Reemplazo. Acá tengo ese precio. Despejo cantidad. Entonces, este 3 sobre 1000 pasa con positivo. Este pasa con negativo. Este 1000 que está multiplicando, Dividiendo, pasa a multiplicar. Este que está multiplicando, pasa a dividir. Lo tendría de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo. En vez del precio, Coloco 4,6495. Meto la calculadora. Ahora, yo obtengo acá el valor de la cantidad afectada por un subsidio. Ahora, ¿cuál es el paso cuatro? El paso cuatro era reemplazar todo en la oferta. ¿Cuál es la oferta? La oferta es esta de acá. Siempre que sea subsidio se va a restar. Siempre que sea impuesto se va a sumar. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ahora, lo que hago acá es despejar. Este subsidio que está con signo negativo pasa acá con signo positivo. Y este que está con signo positivo pasa acá con signo negativo. Me quedaría la siguiente forma. En vez de X, reemplazo 566,83. En vez de Y, reemplazo 4,6495. Entonces, reemplacemos. Y así encuentro el valor del subsidio. De esa forma, he podido calcular lo que era impuesto y he calculado lo que era subsidio. Veamos lo siguiente ahora. El otro ejemplo de acá, ¿cuál va a ser? Va a ser el ejemplo de acá. Así que hagamos este otro ejemplo. ¿Cómo hago este ejemplo acá? Lo que hago para este ejemplo de acá es lo siguiente. ¿Qué me dice? Me dice, si se aumenta 50 unidades por encima del punto de equilibrio, ¿cuál será el subsidio? Muy bien. Me pregunta si voy a aumentar 50 unidades por encima. Acá, la cantidad aumenta en 50 unidades. Luego me piden, ¿cuál será el subsidio? ¿Cuál es el paso 1? El paso 1 es verificar el enunciado. Como me habla de subsidio, voy a ver la conducta del subsidio. ¿Cuál es la conducta del subsidio? La conducta del subsidio es la siguiente. Esto acá, esto acá, voy a copiarlo. Y lo pongo en la parte de acá. Esta es la conducta del subsidio. Veamos si cumple. ¿Qué me dice acá? Me dice que la cantidad va a aumentar en la conducta del subsidio. ¿Qué es lo que veo? Si la cantidad aumenta, si la cantidad acá va a aumentar. Escoquemos esto un poco más. Si la cantidad va a aumentar. Qué raro. Ya. Si la cantidad aumenta, esto cumple. Bueno, entonces lo que hacemos acá es que cumpla. Esto acá, esto acá. A ver, colocamos el flechito bien. Y lo ponemos acá que esto sí cumple. El paso 1 cumple porque la cantidad está aumentando. Entonces, acá está bien. Y voy a ir al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Es reemplazar, bueno, calcular la variable. ¿Cuál variable? En este caso, la variable, ¿cuál va a ser? La variable es sencilla. Coloquemos esto acá. Coloco acá lo que es cantidad afectada por un subsidio. Y esto acá voy a borrarlo. Me dice que la cantidad va a aumentar en 50 unidades. Entonces, esto acá, colquemos color plum. Y coloco lo siguiente. ¿De cuánto es el punto de equilibrio de la cantidad? La cantidad del punto de equilibrio es 294. Y con la enunciada me dice que va a aumentar en 50 unidades. Coloco acá más 50. Estos 50, ¿de dónde vienen? De lo que va a llegar a aumentar, ¿no? Coloco acá el color rojo. Y ahora calculo lo que es la cantidad afectada por un subsidio. Calcula ahora 294 más 50 es igual a 344. 344. Este sería el paso número 2. Ahora hago el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Reemplazar. ¿En dónde? En la demanda. Agarro la ecuación de la demanda que se encuentra acá. Siempre que te dé cantidad es mucho más fácil. ¿Por qué? Acá tengo la cantidad. Perfecto. Acá ese precio. Ya. Y lo que hago ahora es lo siguiente. Ya tengo esta cantidad. La tengo calculada. Coloquemos esto de verde. Porque ya lo calculé en el paso 2. Entonces, debo encontrar acá la variable precio. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago solamente es reemplazar. Así de sencillo. En vez de X, ¿qué voy a colocar? En vez de X, coloco acá 344. ¿Eso lo encontré? ¿Eso lo encontré? ¿Dónde? Eso lo encontré en el paso número 2. Así que, esto de acá. Coloquemos el verde. Y calculo lo que es el precio afectado por un subsidio. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Coloquemos lo siguiente. Este es el precio afectado por un SB, que esto es igual. Y lo colocamos en la parte de color negro. Agarro calculadora. ¿Qué es lo que digo? Digo acá lo siguiente. Digo lo que es 3 sobre 1000, multiplicado por 344, más 127 sobre 20. 127 sobre 20. Esto, me sale un precio de 5,318. Coloco acá, 5,318. Y este es el paso 3. Calcule la otra variable. Ahora, ¿qué es lo que hago el paso 4? El paso 4, yo debo solamente reemplazar en la ecuación de la oferta. Coloco acá. Paso número 4, reemplazar en la oferta. ¿Cuál es la oferta? La oferta es esta acá. La coloco acá. Y siempre que sea impuesto, se va a sumar. Siempre que sea subsidio, se va a restar. Como es subsidio, lo voy a restarlo. Y ahora, esto de color rojo. Y esto, coloco lo que es precio. Muy bien. Entonces, despejemos acá lo que es el subsidio. El subsidio acá, esto es igual. Paso acá. Este subsidio que está con signo negativo, pasa a este lado con signo positivo. Esto acá se mantiene tal cual en la parte de acá. Y este precio que está con positivo, pasa acá con signo negativo. Y coloco esto ahí. Ahora, lo que hago es reemplazar los datos y toda la calculadora. A ver, esto colquemos un poco más. Me acomodo por acá. Esto lo acomodo por acá. Ahora, esto lo acomodo por acá. Y esto, en vez de X que coloco, 344. En vez de Y que voy a colocar, 5,318. Y ahora, reemplazo eso en la calculadora. Y así obtengo lo que es el valor del subsidio. Agarra la calculadora. ¿Qué es lo que digo? Digo acá. 1 sobre 200 multiplicado por 344 más 4 menos 5,318. Esto me sale un valor de, el subsidio es de 0,42. Coloco acá. Esto es 0,42. De esa forma, encontrar lo que era acá el subsidio. Así que, siempre que ustedes le den la cantidad, siempre que me den cantidad, es fácil. No es nada complicado. Siempre que me den cantidad, como han visto acá, solamente es, acá en el paso 3, no se despeja nada. Solo se reemplaza y ya es tú. Si es que me da acá precio, debo despejar la cantidad. Si es que me da cantidad, no despejo nada y tengo precio. De esa forma, obtengo acá lo que es el problema. Así que, con eso, ustedes pueden resolver cualquier tipo de problema. Si acá me dice que la cantidad aumenta en 10%, ¿qué es lo que hago? Digo acá, 294 más 0,10 de 294. Y así, si ya en porcentaje, solamente eso. Ahora, hagamos lo siguiente. Este otro tipo de problema. A ver, ¿dónde está? Acá, pongámosle la pluma. ¿No? El láser. Y esto que vaya a esta parte acá. La otra forma de cómo hacer impuesto o subsidio en algún ejercicio es la siguiente. Si el enunciado, si el enunciado me da de dato, me da de dato lo que es impuesto o me da de dato lo que es subsidio, ¿qué es lo que yo hago? Yo debo seguir estos cuatro pasos. ¿Cuál es el paso 1? Calcular el valor del impuesto o del subsidio. Pueda que me diga lo siguiente. Puede que me diga el enunciado, el impuesto es un 10% o el impuesto es de 10 bolivianos. Depende. Si me da el porcentaje, es un paso más. Si me da el número, ya me dice paso. Es sencillo. ¿Cuál es el segundo paso? Aplicar ese impuesto o ese subsidio. ¿En dónde? En la ecuación de la oferta. Siempre se aplica impuesto o subsidio en la oferta. ¿Cuál es el paso 3? Igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque siempre vamos para acá el nuevo punto de equilibrio. ¿Y cuál es el paso 4? Hacer una comparación. Yo debo comparar el punto de equilibrio original con el punto de equilibrio afectado, ya sea un impuesto o un subsidio, para verificar que sí está bien. Entonces, con eso empecemos a resolver lo que es este problema acá, que me dice lo siguiente. A ver, a ver dónde está. En la parte de Salteñas, Hamacas. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que hago acá, o lo que me dice el enunciado, es si se subsidia el 0,55% boliviano por Salteña, ¿cuál será el nuevo punto de equilibrio? Me dice que si voy a subsidiar un 0,55 boliviano por cada Salteña, ¿de cuánto será el nuevo punto de equilibrio? Ese nuevo punto, ¿qué va a ser? Ese nuevo punto es el que ha sido afectado por un subsidio. Por lo tanto, hagamos acá. ¿Qué es lo que hago acá? Como primer paso, ¿qué me dice? Me dice que el subsidio va a ser de 0,55. Entonces, esto está sencillo. No es nada complicado, sino está más fácil. Coloco acá lo siguiente. Coloco acá. Primeramente, me dice acá que el subsidio, ¿de cuánto va a ser? Esto va a ser igual a 0,55 boliviano por cada Salteña. Perfecto. Eso me dice el enunciado. Subsidio 0,55. Y aparte, me está pidiendo calcular lo que es el nuevo punto de equilibrio. Entonces, ¿qué coloco acá? Coloco acá lo siguiente. El punto de equilibrio afectado por un impuesto. A ver. Lo que vemos acá es esto acá. El punto de equilibrio afectado por un subsidio. Esto es lo que me está pidiendo de encontrar el problema. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? El paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Calcular el valor del impuesto o subsidio. Acá el enunciado ya me dijo que el subsidio era de 0,55 boliviano. Así que acá no hay nada más que calcular. Así que el paso 1, coloco paso 1 y coloco de golpe lo que es el valor de amor. Este valor lo coloco acá. Porque ese es el paso 1. Nada más. ¿Cuál es el paso 2? Aplicar. Aplicar, como dicen, el impuesto o subsidio. ¿En dónde? En la oferta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? La ecuación de oferta la voy a copiar. Y la voy a afectar por un impuesto o por un subsidio. Como en este caso, el subsidio, ¿qué es lo que hago acá? El subsidio siempre se va a restar. Lo resto lo que es el SB. Y ahora reemplazo datos y calculo las 9 ecuaciones de oferta afectadas por un subsidio. Por lo tanto, acá coloco el siguiente. Esto acá. ¿Dónde está? Esto acá. Y esto es afectado por un subsidio. No, no, si no. Esto es S. A ver, coquemos, busquemos cómo colocarlo. Ya. O sea, acá el precio de oferta afectado por un subsidio, por un SB. Y lo siguiente. Esto es igual a 1 sobre 200X. Y bueno, esto acá, el color rojo. ¿Dónde está? Color rojo. Perfecto. Y esto reemplazo. ¿De cuánto el subsidio? 0,55. Entonces, la nueva ecuación. El subsidio afectado. Bueno, la oferta afectada por un subsidio. ¿Cuánto me sale? Esto lo borro. Agarro calculadora. La 4 menos 0,55. Me sale en fracción 69 sobre 20. Más 69 sobre 20. Ya. Y así tengo lo que es el paso número 2. La nueva ecuación de oferta afectada por un subsidio. ¿Cuál es el paso 3? El paso 3 es calcular el nuevo punto de equilibrio o igualar y obtener de amor. Entonces, coloco acá el paso 3. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar la ecuación de oferta con la demanda. ¿Pero cuál oferta? La oferta que está afectada por un subsidio. Bueno, esto es igual a la ecuación de la demanda. Entonces, esto lo borro. Esto lo coloco en la parte de acá. Y ahora continuemos. Esto acá. Muy bien. ¿Cuánto es la ecuación de la oferta afectada por un impuesto? 1 sobre 100 más 69 sobre 20. Esto reemplazo acá. Acá la demanda. Demanda es 3 sobre 1000 más 127 sobre 20. Entonces, esto acá. Y esto hacia acá. Y esto. Tec. Ya. Acá está igualado. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es netamente despejar esta X. La mantengo a un costado y los números a otro costado. Por lo tanto, acá lo que hago es lo siguiente. Agarro esto acá. Este 3 sobre 1000 que está con negativo. Pasa a este lado con signo positivo. Muy bien. Así que esto acá desaparece. Perfecto. Desaparece. Desaparece. Este 127 sobre 20 que queda acá. Este 69 sobre 20 que está con signo positivo. Pasa acá con signo negativo. Así que esto se mantiene en la parte de acá. Y lo que hago ahora es lo siguiente. Voy a seguir calculando. Agarro calculadora. Y meto esto acá. ¿Dónde está? Calculadora. Acá coloco 1 sobre 200. ¿Dónde está? 1 sobre 200 más 3 sobre 1000. 3 sobre 1000. Sería acá 1 sobre 125X. Entonces, acá coloco lo que es 1 sobre 125X. 1 sobre 125X. Entonces, acá hago lo siguiente. Acá hago lo mismo. Digo, 127 sobre 20 menos 69 sobre 20. Esto me sale 29 sobre 10. Entonces, coloco acá. Esto es igual a 29 sobre 10. Según lo que estoy calculando. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es despejar la X. ¿Qué digo acá? Digo yo lo siguiente. La X, aquí es igual. Este es 125 que está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Así que estaría multiplicando. 125. Entonces, acá está bien esto. Lo que hago ahora es meter la calculadora. Y así obtengo el valor de X. Entonces, a la calculadora. Esto multiplico por 125. Me sale lo que es en decimales 362,5. 362.5. Esta es la cantidad afectada por un subsidio. Del punto de equilibrio. Lo que acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá. Esto acá, ¿no? Esto acá. Colquemoslo acá. Y esto en la parte de acá. Esto es lo mismo. Esto en la parte de acá. Y esto en la parte de acá. Hacemos ordenado así. Ahora debo hacer reemplazar en la ecuación de la demanda. Coloco acá lo que es reemplazar en la ecuación de la demanda. Reemplazar en la ecuación de la demanda. Entonces, coloco acá. Metir. Y acá lo que es ecuación de la demanda. Esta ecuación de la demanda la voy a copiar. La reemplazo en la parte de acá. Esto es color rojo. La ecuación de la demanda. Voy a copiarla. La coloco en la parte de acá. Y ahora lo que hago acá es lo siguiente. Esto acá. Coloco en. Y es igual. Y reemplazo. En vez de X. Coloco lo que encontré. Por lo tanto. Acá. Coloco esto. Lo coloco de color rojo. Y esto. En vez de X. Coloco 362.5. Siguero paréntesis. Y ahora. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Muy bien. Esto ahí. Y esto ahí. Esto colquemos en color azul. Y ahora lo que hago es meter la calculadora. Y calculo acá el precio afectado por un subsidio. Dentro del punto de equilibrio. Todo esto se borra. Esto hacia acá. Esto se borra. Y metemos a la calculadora. ¿Qué me hice la calculadora? La calculadora me hice lo siguiente. A ver. 3 sobre 1000. X. ¿Dónde está? Bueno. X. ¿Cuánto vale? 362.5. Paréntesis. Más. 127. Sobre 20. O sobre 10. Sobre 20. Me sale. En decimales. 5,2625. 5,2625. Ahora. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio sería lo siguiente. Así que. Esto acá voy a copiarlo. Lo reemplazo acá. Y digo lo siguiente. El punto de equilibrio afectado por un subsidio. Ahí está. Esto acá. El P de equilibrio afectado por un SP. Eje igual. Y ahora coloco lo que es la cantidad. La cantidad siempre acá. Para representarlo se lleva al siguiente valor. Es preferible que sobre. ¿A qué falta? Colocamos acá aproximadamente 363. 363. Y como sabe usted. Para los cálculos siempre ocupo lo que es en decimal. Nunca en fracción. Por lo tanto. Coloco esto acá. Coloco esto acá. Y coloco acá 363. En precio. Coloco acá 5,2625. Y 5, ¿no? Ahora lo tengo. Esto por acá. Y este es el punto de equilibrio afectado por un subsidio. ¿Y qué me pedí el enunciado? El enunciado me pedía eso. Calcular el punto de equilibrio. Así que esto es lo que me está pidiendo el enunciado. Coloquemos esto por acá. Y el enunciado me pidió esto. El punto de equilibrio afectado por un subsidio. Sería esto acá. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Yo lo que hago ahora es hacer el paso 4 para verificar. Es opcional. Coloco acá. En este problema es opcional, ¿no? En otro problema no, ¿ya? Así que el paso 4. Coloquemos acá. Opcional. Esto acá. Opcional para este problema, ¿no? Coloco el punto de equilibrio original. Que se encuentra acá. Y coloco ahora el punto de equilibrio afectado por un subsidio. Que se encuentra en la parte de acá. Para este problema es opcional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá con la cantidad? Esto que vamos a ver por acá. Veamos. La cantidad ha subido, ¿no? La cantidad, ¿dónde está? Coloquemos esta cantidad. La cantidad de 294 ha subido, ¿cuánto? A 363. Coloquemos esto de más grosor. Acá un poco más. ¿Dónde está? Un poco más grueso. Y lo que es cantidad, el precio, ¿qué pasó? El precio es 5,47. ¿Ha bajado a cuánto? A 5,265. La cantidad subió y el precio bajó. ¿Y cuál es la conducta del subsidio? La conducta del subsidio era la siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto acá. Y copiemos esto en la parte de acá. La conducta me decía que el precio baja, la cantidad suba. El precio bajó y la cantidad subió. Así que esto cumple la conducta. Por lo tanto, el problema está bien resuelto. Así. Y con esto hemos concluido este ejercicio. Pasemos a este otro problema. ¿Qué es lo que me pide este otro problema? Este otro problema acá me pide lo siguiente. Me dice, el vice-rectorado decide subsidiar el 10%. ¿Cuál será la variación de cantidad? Y bueno, para hacer, cuando tiene acá lo que es dos ofertas, veamos la juventía 2. En la juventía 2, cuando hicimos este modelo, este modelo acá tenía lo siguiente. Tenía dos ofertas, ¿no? Calculé oferta 1 y calculé oferta 2. Calculé punto de equilibrio 1 y punto de equilibrio 2. Ahora, ¿cuál voy a ocupar para hacer impuesto y para hacer subsidio? Yo siempre voy a ocupar el punto de equilibrio óptimo. ¿Cuál es el óptimo? El óptimo es aquel que tiene mayor cantidad a un menor precio. Estos dos, ¿cuál tiene mayor cantidad? Este tiene mayor cantidad y tiene un menor precio de 11 a 10. Así que este es el óptimo. Para cualquier cálculo que haga de impuesto, subsidio, elasticidad, voy a ocupar el punto de equilibrio óptimo junto con la oferta del punto de equilibrio óptimo. Por eso ocupé oferta 2 y punto de equilibrio 2. Por eso en la parte de acá coloco eso. Oferta 2 y punto de equilibrio 2 porque son los más óptimos que tienen. Mayor cantidad a un menor precio. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es lo mismo. El paso 1. Bueno, veamos antes. ¿Qué me dice acá? Me dice, decide subsidiar el 10%. Me dice que el subsidio va a ser de cuánto? Va a ser del 10%, ¿no? Esto bloqueamos acá. Subsidio. Esto de vuelta. El color negro. Y me dice que va a ser del 10%. Subsidio, 10%. ¿Y qué me pide acá? Acá me pide calcular la variación de cantidad. ¿Cómo calculo la variación de cantidad? La variación de cantidad la calculo de la siguiente manera. Entonces, para tal efecto, ¿qué tengo? Tengo que el subsidio va a ser de cuánto? Del 10%. Coloco acá. ¿El subsidio de cuánto va a ser? Va a ser del 10%. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte? Me pide encontrar acá lo que es la variación de cantidad. ¿Dónde está? Coloco acá el símbolo variación. ¿Dónde está ecuación? Acá coloquemos la variación. Variación, variación, variación. Variación de cantidad. Variación de X. Entonces, esto coloco acá. Y bueno, me pide variación de cantidad. ¿Cuál es el paso 1? El paso 1, lo que hemos visto, era lo siguiente. Coloco acá el paso 1. Paso 1, calcular el valor del impuesto o subsidio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Subsidio es del 10%. Coloco acá, subsidio del 10%. Siempre que sea subsidio o sea impuesto, siempre afecta al precio. Nunca afecta a la cantidad. Téngalo en cuenta. Siempre que sea subsidio, afecta al precio, no a la cantidad. Como acá me dice 10%, coloquemos este 10% de rojo. Entonces, coloco lo siguiente. Acá coloco 0.10 multiplicado por 10,46. Ahora, este 0,10, ¿qué va a ser? Ese 0,10 es el porcentaje que se encuentra al 10%. Entonces, a ver, convertámoslo esto en ecuación. Esto para acá. Esto un poco más ahí. Y ya. Subsidio, 10%. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Agarro esto. 10,46. 10,46 multiplicado por 0.10. Me sale, es un valor de 1,046. Coloco acá, 1,046. Esto lo coloco acá. Lo coloco en la parte de acá. Y este es el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 era calcular en dónde, bueno, reemplazar o reemplazar en dónde, en la ecuación de la oferta o aplicar impuesto subsidio en oferta. Era aplicar impuesto subsidio en la oferta. La oferta, en este caso, es esta de acá. Por lo tanto, esta oferta la voy a colocar en la parte de acá. Digo acá, oferta. Y como esto es un subsidio, se va a restar SB. Cuando sea impuesto, se va a sumar. Por lo tanto, acá lo que hago es reemplazar, reemplazo acá. Y el subsidio va a ser de 1,046. Ahora lo que hago es, esto me traigo el calculador. Ahora, y esto acá. Ahora digo, 7 menos 1.046 en fracciones, 29,77 sobre 500. Así que coloco acá, 29,77 sobre 500. Es lo que me sale en la calculadora. Ahora lo que hago acá es, lo que hago acá, esto es la oferta afectada. ¿Por qué? La oferta afectada por un subsidio. Así que esto acá lo voy a borrar. Y coloco así. Esta es la ecuación de la oferta afectada por un subsidio, por un SB. Y lo mismo. Esto acá, lo reemplazo para acá y ya. Ahora lo que hago es el paso 3. El paso 3 es calcular y obtener el nuevo punto de equilibrio. Coloco acá, el paso 3 es calcular y obtener el nuevo punto de equilibrio. Y bueno, hagamos el punto de equilibrio. Así que voy a igualar lo que es oferta con demanda. Coloco acá. ¿Dónde está? Esto acá. Control-C. Y control-B. Igualando oferta igual a demanda. Entonces, copiemos lo que tenemos. A ver. La ecuación de la oferta afectada por un impuesto de cuánto va a ser. Es el valor acá. Esto acá lo voy a copiar. Oferta afectada por un impuesto. La ecuación de demanda de cuánto va a ser. La ecuación de demanda es esto acá. Voy a copiarlo. Y lo ponemos acá. Esto va a ir en la parte de acá. Ya. ¿Qué hacemos después? Lo que hacemos después es lo siguiente. Esto acá. Debo mandar todas las X a un costado y todas las Y a otro costado. Es decir, esta X de acá y esta X de acá. Por lo tanto, este 1 sobre 530X que está con negativo, pasa acá con signo positivo. Esto acá desaparece. Y este que está con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Muy bien. Tengo eso ahí. Y lo que hago ahora, acá con rojito de vuelta. Y acá, bueno. Lo que hago es calcular esta parte de acá. Muy bien lo calculamos. A ver. Calculemos. Acá. A ver. Calculemos esto. 1 sobre 1 sobre 1.000. 1 sobre 1.000. Más, acá, 1 sobre 530. 1 sobre 530. Es 1 sobre 153 sobre 53.000, ¿no? 153 sobre 53.000. 53.000. ¿sí? entonces acá ¿qué sería? acá sería lo que es 17 menos lo que sigue lo que sigue es 2977 sobre 500, ¿esto cuánto me sale? esto me sale 55, 23 500, así que 55 23 sobre 500 entonces acá tengo lo que es la X esta X de acá entonces digo acá lo siguiente digo acá que multiplico este 53 mil que está acá, entonces, sí, dividiendo pasa otro lado a multiplicar lo que acá, 53 mil y el que está multiplicando pasa a dividir 153 entonces acá coloco lo siguiente, multiplicado y así obtengo lo que es el valor de X, acá coloquemos esto coloquemos esto acá ahora lo siguiente acá coloco AC 55, 23 sobre 500 multiplicado por 53 mil sobre 153 esto me sale en decimales 3,826,39 3,826,39 entonces esto acá es en decimales lo que hago es llevarlo al siguiente valor aproximarlo al siguiente valor así que esta X es aproximadamente colocamos el símbolo aproximado 3,527 27 y ahora lo que hacemos es reemplazar en la ecuación de la demanda la ecuación de la demanda es esta entonces esto acá reemplazamos en la ecuación de la demanda que se encuentra acá y la demanda es bueno la demanda de este caso es otra la demanda es esta acá reemplazo en esta ecuación de la demanda la coloco acá colocamos esto en color rojo y ahora vuelvo a reemplazar y reemplazo los datos entonces esto acá acá tengo lo que es el precio y en vez de X voy a reemplazar la que tengo sería 3,826,39 acá sí o sí voy a reemplazar lo que es con decimales nunca el entero por si acaso para los cálculos siempre con decimales solamente estoy expresando con entero y coloco acá lo siguiente el punto de equilibrio acá colquemos este punto en la parte de acá el punto de equilibrio afectado por un subsidio de cuánto va a ser acá tiene un valor de 3,827 y tiene un precio de cuánto el precio que va a tener ese subsidio va a ser de acá colquemos cerrar me olvidé calcular acá lo voy a calcular así que calculo esto calculo esto acá calculo esto acá 1 sobre 530 multiplicado por 3,826,39 más 17 entonces acá el precio ¿cuánto va a ser? el precio es 9,78 9,78 perfecto ese es el precio entonces la cantidad ¿cuánto va a ser? 3,827 precio 9,78 9,78 entonces este es el punto de equilibrio afectado por un subsidio pero acá ¿qué me pide? no me pide el punto me pide la variación de cantidad así que acá ya no es opcional acá sí o sí debo hacer el paso 4 coloco acá el paso 4 es igual a que hago una comparación ¿cuál es el punto de equilibrio original? punto de equilibrio original que lo tengo acá con el punto de equilibrio óptimo o bueno por ejemplo el punto de equilibrio afectado por un subsidio sería esto acá hacemos la comparación ¿cuál tiene mayor cantidad? o veamos qué es lo que hacemos acá así que veamos primeramente acá ¿qué es lo que pasó? de 3,400 subió a 3,800 muy bien y en el precio ¿qué es lo que pasó? en el precio bajó el precio de 10 bajó a cuánto? a 9,78 ¿cuál es la conducta del impuesto? perdón del subsidio la conducta del subsidio me decía lo siguiente que el precio baja pero la cantidad sube así que esto acá lo coloco en la parte de acá con esto yo sé que sí cumplió ¿no? la conducta esto coloco acá ahora lo que me pide el enunciado es hacer una variación de cantidad así que la variación de cantidad ¿cómo va a ser? la variación de cantidad acá es hago la diferencia así que coloco acá lo que es valor absoluto ecuación en la parte de acá ecuación y ponemos el símbolo de valor absoluto donde está valor absoluto le encuentro acá sería acá 3827 menos 3475 así que lo que calculo acá es el resultado de la variación de cantidad pero en ¿cómo se llama? en positivo nada más entonces acá lo que hago es esto por acá y esto por acá a lo calculadora digo 3827 menos 3465 362 variación de cantidad 362 unidades o así nomás y con esto hemos cumplido eso que me pedía este problema esa es la variación de cantidad como pueden ver es mecánico no es complicado es fácil mecánicamente sencillamente y ligeramente ahora veamos este otro problema este problema acá es propuesto me dice similar si se aplica un impuesto del 10% ¿cuál será la variación de precio? así que como es lo mismo que esto hagamos lo siguiente esto acá voy a copiarlo copiarlo y acá lo que es es impuesto el impuesto del 10% me pide variación de precio ¿y cómo verifico que esto está verdad o no? agarro calculadora aprieto lo siguiente para hacerlo por calculadora acá aprieto mode aprieto 5 aprieto 2 no de vuelta no me equivoco acá aprieto 5 aprieto 1 y ahora sí quedado acá coloco lo siguiente el x acá tenía 1 sobre 530 después acá es 1 y acá es 17 acá va a ser 1 sobre 1000 o bueno menos 1 sobre 1000 acá va a ser lo que es 1 acá es lo que es 7 7 entonces esto es igual en decimal 564 564 qué raro o calcule mal o puse mal la ecuación esto va a ser acá 1 sobre 530 este igual a 1 acá 17 muy bien acá va a ser lo que es menos 1 sobre 1000 ah no para que con la oferta la oferta afectada por impuesto es 1 sobre 1000 acá va a cambiar acá es 1 acá va a ser 29 77 sobre 500 ahora sí esto es igual la cantidad 3826 39 y el precio es 9 78 ahora sí está bien entonces esto cumple veamos en la acá en la acá lo mismo hago el paso 1 tal cual así que esto voy a copiar voy a copiar cuál es la única diferencia entre esto si lo anunció me dice acá si se aplica un impuesto al decirme si se aplica un impuesto debo ocupar impuesto y acá me da un porcentaje que va a ser del 10% es similar al otro como tengo impuesto y sé que hace el 10% y me pide acá variación de precio qué es lo que hago lo que hago es lo mismo paso 1 calculo el impuesto impuesto colocando coloco acá impuesto del 10% este 10% se mantiene coloco acá acá bueno está bien ahí y como acá es de cuánto 1,046 acá que coloco impuesto nada más qué es lo que ahora el paso 2 cuál es el paso 2 el paso 2 es reemplazar o aplicar impuesto en la oferta paso 2 aplicar impuesto en la oferta cuál es la oferta aplicar impuesto en la oferta la oferta es esta acá así que esta oferta voy a copiarlo lo voy a colocar acá solamente cambia acá siempre que sea impuesto se va a sumar se suma más impuesto nada más después es lo mismo tal cual entonces lo que hago acá es sumarlo esto coloco acá el valor de impuesto era 1.046 y lo que hago ahora es bueno esto acá me comí esto acá y este es el impuesto la oferta afectada por un impuesto entonces lo que hago es calcular eso calculo eso acá y calcula ahora 7 bueno acá cómo está eso shift 999 sería acá 7 más 1.046 en fracción sería 4023 sobre 500 acá coloco lo siguiente 4023 sobre 500 4023 sobre 500 perfecto esta es la oferta afectada por un impuesto y ahora hago el paso número 3 el paso 3 es calcular y obtener el nuevo punto de equilibrio el paso 3 es calcular en el nuevo punto de equilibrio así que voy a igualar que igual igual a la ecuación de la oferta afectada por un impuesto por la demanda acaba de ser afectada por un impuesto entonces esto acá lo coloco acá está bien 43 entonces lo que hago acá es esto esto acá tal cual voy a copiarlo solamente cambia lo siguiente acá cuánto era 4023 sobre 500 acá era 4023 después sigue lo mismo tal cual entonces acá la forma como despejamos está bien acá tal cual acá se mantiene este 4023 que está con signo positivo pasa acá con signo negativo y bueno ahí tengo eso después calcula ¿no? donde está esto acá lo voy a calcular acá lo calculé esto acá se mantiene solamente que la parte acá va a cambiar digo lo siguiente calculadora 17 menos acá 4023 sobre 500 4477 sobre 500 así que de acá 4417 sobre 500 esto hacia acá y esto hacia acá 4477 hasta 37 77 sobre 500 entonces lo que hago acá es ese 125 pasa al otro lado a multiplicarlo así que esto acá sería igual acá multiplicas el 125 y de esa manera lo que hago acá muy raro porque acá hay diferente ecuación si estamos copiando mal acá estamos pelando realmente acá acá 1 sobre 1000 más 500 sobre 30 era esto no era no cambiaba tanto esto acá ahora sí era esto acá tal cual solamente eso cambia calcula ahora acá era lo que era 44 sería lo que era 4477 sobre 500 sobre 500 acá abajo por lo que es 500 y ahora esto de acá de color negro y despejo la x la x que es igual la x acá esto es igual paréntesis 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 esto 53000 sobre 153 3101 la x es igual a lo siguiente agarro calculadora y meto la calculadora así que acá agarro 7 44 77 sobre 500 multiplicado sobre sobre acá de vuelta paréntesis 53000 53000 sobre 153 3101 lo que acá 31 01 y acá coloco 071 071 bueno 71 24 71 24 ya 71 ahí bueno ahora lo que hago es redondear al siguiente valor de 1 esto acá lo voy a redondear al siguiente valor de 1 esto acá sería 3102 es 3 aproximadamente y coloco el símbolo aproximado entonces lo que hago acá es lo siguiente lo que hago acá ahora es reemplazar en la ecuación de la demanda reemplazo en la ecuación de la demanda que sería acá reemplazar en la ecuación de la demanda la demanda es la misma esto es lo mismo lo mismo así que esto acá copio acá solamente cambia la cantidad sería acá 3101 71 y esto calculo en la calculadora sería lo siguiente de paréntesis 1 sobre 530 multiplicado 31001 71 más 17 11 14 coloco acá 11.14 y lo que hago acá es hasta aquí se podría hacer pero lo que hago acá es el punto equilibrio afectado por un impuesto por lo tanto copia acá digo que el punto equilibrio afectado por un impuesto acá lo que acá impuesto es igual a lo siguiente acá cuánto va a ser acá es 3102 acá va a ser lo que es 11,14 11,14 y podemos verificarlo si hagamos la prueba aprieto 5 esto 5 1 lo siguiente coloco acá lo que es 1 sobre 530 perfecto acá coloco 1 acá coloco lo que es 17 abajo coloco la oferta acá menos 1 sobre 1000 acá coloco lo que es 1 y coloco acá lo que es 40 23 sobre 500 3171 y acá en precio ¿cuánto va a ser? precio va a ser 11,14 está bien de esa forma hemos verificado y cumplen entonces ¿cuál es el paso 4? el paso 4 era hacer una comparación paso 4 paso 4 y hago eso el paso 4 coloco acá el punto equilibrio original se encuentra ahí sobre el punto equilibrio lo que es afectado por un impuesto como esto azul esto acá copiamos y pegamos en la parte de acá punto equilibrio afectado por un impuesto ahora veamos qué es lo que pasa cuál es la conducta del impuesto la conducta del impuesto me decía lo siguiente donde estaba por acá lo tenemos impuesto acá esto 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 voy a copiarlo y pongámoslo en la parte de acá la conducta del impuesto me decía que el precio sube y que la cantidad baja entonces qué es lo que tenemos ahí lo que tenemos hasta el momento es donde está esto sin color ya tenemos acá lo siguiente qué pasó con el precio o la cantidad la cantidad de 3.465 ha bajado 3.102 bajó qué pasó con el precio el precio ha subido de 10, tanto a 11 entonces a ver acá lo que sube control c y control el precio ha subido por lo tanto cumple la conducta precio sube cantidad baja como la función me pide variación de precios qué es lo que hago esto acá voy a copiarlo y coloco acá la variación de precio variación de precio a qué es igual la variación de precio es igual a lo siguiente a 11,14 menos 10,46 es la variación de ambos puntos y lo que me sale de esto en valor absoluto es el precio de equilibrio entonces el precio acá coloco el siguiente y acá coloco 11,14 menos 10,46 me sale lo que es un valor de 0,68 acá coloco lo que es 0,68 si quieren coloco acá bolivianos o lo que es en blanco coloco acá si quieren BS y de esa forma de acá ya he calculado el problema y tengo todo lo demás tengo acá variación de precio cuando se aplica un impuesto qué es lo que cambia nada directamente acá solamente cambia acá que es impuesto se suman nada más y cuando es subsidio acá qué pasa acá se resta después lo mismo tal cual acá lo mismo siempre que sea subsidio se va a restar acá me dice subsidio y acá ya me da el valor de esto está más fácil entonces ya sabemos subsidio se resta en la parte de acá lo mismo subsidio acá se resta siempre que me da esto acá de color amarillo acá que es subsidio igual se resta y cuando es impuesto se suma ¿no? y bueno con eso hemos concluido la ayudantía hoy ustedes ya están preparados con eso a resolver cualquier ejercicio que tenga impuesto o tenga subsidio la próxima clase avanzamos elasticidad y con eso se acaba lo que es para el primer parcial la parte práctica sería que ustedes repasen por su cuenta ¿no?